Buenas noches, continuamos con la rueda de prensa del técnico local Belimir Perasovic, que en primer lugar va a hacer una pequeña valoración del partido y después quedará a disposición para vuestras preguntas. Buenas noches a todos. Bueno, estoy contento con la victoria, sobre todo después de perder en Murcia. El equipo necesitaba ganar partido. Creo que hemos tenido momentos brillantes, pero también muy malos, y es evidente que todavía no tenemos este nivel, 40 minutos de juego ni de concentración que desearíamos tenerlo. Pero creo que en líneas generales hemos defendido mucho mejor que último día y que el equipo ha ido basando su diferencia de puntos en la defensa. En el momento cuando, repito, bajamos pistón, equipo como Sevilla, que es un equipo muy anotador, nos enseguida ha acogido. Sabíamos que es un equipo de rachas y que puede tener estos momentos de anotación fácil. Pero, repito, en un equipo como nuestro, cuando tiene más balones recuperados que perdidos, siempre es difícil ganarnos. Y cuando tenemos tantos rebotes ofensivos, que este año a lo mejor puede ser nuestra fuerte rebote ofensivo, porque tenemos jugadores con deseo para ir a rebote y es difícil de estar fuera de partido. Vamos con preguntas. Tienes el micro en el médico de exposición. Hola, coach. Enhorabuena para la victoria. Aunque no le gusta mucho personalizar, me gustaría su valoración del momento de partido último cuarto en el que sale Guillén Vives, lo que ha aportado delante y detrás. Bueno, el momento cuando ellos se ponen a ocho puntos ha sido clave en este momento, porque hemos tenido problemas con Radicevic, que estaba rompiendo fácil y creando ventajas para sus tiradores. Y en este momento, cuando entró él, no había estas ventajas. Y a partir de ahí, equipo se puso otra vez con dos triples, 15 puntos arriba, y hemos mantenido un marcador bastante amplio hasta final de partido. Yo creo que esta entrada suya ha sido, y en primer cuarto, también importante para nosotros. Si nos da estas entradas con calidad, lo vamos a ganar mucho con él. ¿Más preguntas? Coach, buenas noches. Comentabas antes que lo principal de mejora con respecto al partido de Murcia es que el equipo ha defendido mejor durante fases del partido y que eso ha permitido correr y anotar con facilidad. Evidentemente, esa es la clave de este año en ataque al equipo. Lo comentabas también con el rebote ofensivo. Si el equipo logra defender como ha defendido durante 25 minutos del partido aproximadamente, ese es el camino de esta temporada, de este Valencia Vasco. Bueno, sí, también vamos, todavía no estamos de todo bien, es evidente. El equipo necesita un poco más tiempo para encontrar su mejor juego. En momentos cuando el equipo va mal no encontramos facilidades. Y yo espero que con tiempo esto mejorará, pero es muy clave. Cuando tenemos rebotes, cuando tenemos pocas pérdidas de balón, somos equipo duro de batir, ¿no? Porque esta pelea es algo que nos tiene que caracterizar este año. A lo mejor no tenemos jugadores que pueden meter canastas muy, muy difíciles, pero esto sí que podemos tener siempre. Buenas noches, entrenador, enhorabuena. Quisiera hablar de un jugador, Harangodi, transmite mucho y ayuda en partidos como este, en una fonteta con buen ambiente, ese impulso y esa fuerza que pone. Y además ha estado bastante acertado en ataque. Bueno, sabemos cómo es jugador, lo hemos fichado sabiendo cómo es. No es un jugador brillante que va a meter canastas muy, muy, muy vistosas, que no sé qué, pero su pelea es siempre su acierto de tiro de tres sabemos que tiene importante y nunca no va a especular. Y bueno, algún día va a estar desacertado, otro día acertado, pero es un jugador que sabemos que nos puede dar. Con el partido ha acabado, el siguiente partido ya es el partido de Euroliga. Quería preguntarle, como entrenador, la previa viene marcada por lo que ha ocurrido con el técnico de Olimpiakos, que ha tenido que dimitir por unas imágenes, no sé si usted las ha visto, lamentables después del primer partido de la Liga Griega. Yo lo vi partito, pero no sé qué imá. Sufrió una agresión de aficionados fuera del pabellón. Le pregunto, como colega, como entrenador, es lamentable que pasen estas situaciones y que un técnico tenga que abandonar un equipo por ser agredido por su afición. Supongo que usted como técnico es lamentable. No soy quien de valorar estas cosas, es una persona extraordinaria, que lo conozco poco, pero que lo conocía, siempre tenía buen trato, pero no puedo entrar en valorización de estas cosas. Siempre es desagradable que ocurran estas cosas. Una agresión no es camino para ningún lado, no. Y claro que desapruebo estas cosas, es evidente que desapruebo. Pero no puedo entrar en valorizaciones porque no lo he visto ni sé de qué me habla. Sé que el entrenador ha dimitido y único que lo sepa. Estamos terminando, Juanma. Sí, buenas noches. Con el de hoy se cierran, digamos que partidos con semanas limpias, ¿no? A partir de ahora llegan ya los compromisos de entre semana, con cambio en las dinámicas ya de trabajo, de entrenamiento, teniendo en cuenta efectivamente esto, ¿no? Que vamos a tener partido jueves, viernes y con los partidos de liga del fin de semana. Bueno, sí, si queremos jugar a Euroliga sabemos que va a pasar esto. Por eso digo que nuestro nivel de juego todavía no es nivel de juego que yo creo que podemos llegar y tenemos que mejorar bastante como para tener opciones contra equipos potentes. Y no solo porque ahora mismo incluso podemos ganar olimpiacos, pero no es fácil ganar luego el siguiente partido en la ACB. Y esto sí que tenemos que tener una conciencia muy importante en esto. Yo vivía esto hace tiempo con caja laboral, cuando antiguo Tauris, cuando juegas un partido importante en Euroliga, ganas y vas en un campo en ACB y pierdes con equipo bastante peor teóricamente que tú, porque equipo no viene tan motivado, tiene una sensación de que vacío, ¿no? Esto puede ocurrir muchas y tenemos que sobrevivir a estas situaciones, es clave, ¿no? Más que no poder trabajar durante la semana. No puedes, evidentemente, preparar partido en dos días como en una semana limpia, pero no es esto, es el problema, es de este vacío que tienes después de un partido de esas características de Euroliga, ¿no? Si no hay más cuestiones, muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias.